Hola, soy Eva Espejo, director técnico de las Tuzas y tengo 34 años. Soy Tomasa Durán Reyes, tengo 55 años y laboro en presidencia. Hola, soy Anaí Durán Hernández, soy licenciada en turismo, formo parte del Grupo Pachuca y coordino los guiajes y logística de los equipos de fútbol. Fue un proceso largo, creo que fue un proceso inesperado también. Y bueno, de entrada saber que tengo mucho tiempo dedicándome al fútbol, desde otros rubros, quizás desde otros ámbitos, y que llego aquí para estar en el área de desarrollo humano y poder ser un vínculo entre la academia, los papás, los niños, en fin, ¿no? O sea, como para trabajar sobre el bienestar de los niños de fuerzas básicas. Y en eso se crea la liga. Y cuando se crea la liga, recuerdan que tienen un director técnico en el área de desarrollo humano y Marco Garcés me invita a formar parte de este proyecto. Y es así como llegamos a hacernos cargo del equipo femenino. Yo llegué al Club Pachuca buscando trabajo cuando era muy joven. Tenía yo 26 años. Llegué buscando trabajo y antes el Club Pachuca era de gobierno. Y había un licenciado que era licenciado Ochoa y me dio trabajo. Yo llegué preguntando si había trabajo y me dijo que sí, que porque necesitaban trabajo, porque había sido la inauguración del estadio y estaba muy sucio. Y me recibieron. Realmente llegué al Club Pachuca postulando por una gerencia de ventas en Mundo Fútbol. De ahí me remitieron a promotora del Club Pachuca. Ahí evaluaron mi currículum y fue cuando vieron que tenía experiencia en viajes, en grupos. Y fue como me platicaron de la vacante y me dieron la oportunidad. Creo que para mí se divide en dos mundos. O sea, primero es como el mundo del fútbol y luego ya el mundo, digamos, de Club Pachuca. Creo que me he llevado gratas sorpresas. Evidentemente hay gente que no cree en el talento de las mujeres y que abiertamente lo hace y restringe ciertas cosas. Pero también para mí ha sido muy grato pensar en todos aquellos hombres que de alguna manera han impulsado mi carrera y que han creído, al menos en mi palabra, porque casi todos los inicios son de palabra y luego, bueno, ya vienen los hechos. Y creo que la apertura ha sido buena. En mucho tiempo el fútbol ha tenido presencia de mujeres, siempre ha tenido presencia de mujeres. Quizás hoy la liga las ha visibilizado, las ha expuesto, digamos, pero siempre había existido. Y creo que en el ámbito del fútbol hoy, en general, está aprendiendo eso. Que estábamos, que hacíamos un trabajo de calidad y que hoy está sometido a cierta evaluación y que los resultados son buenos y que al final, en el balance general, todo es bastante bueno. Y acoto el del club, porque yo creo que ha sido uno de los clubes que desde el inicio ha apostado fuertemente por el papel de la mujer en este ámbito. Y en ese sentido creo que he pedido siempre equidad de circunstancias, igualdad de circunstancias y en ese sentido se me ha dado. Creo que es uno de los clubes que mejor ha entendido esa parte. Y hoy esta mezcla entre mujeres y hombres, el no hacer distinciones, el usar los mismos espacios, el tener los mismos recursos, ir a las mismas capacitaciones, recibir las mismas retroalimentaciones, creo que ha hecho que el proyecto crezca de gran manera y que tenga un lugar específico y un peso específico dentro de la vida del club. Y eso creo que se logra, creo que en pocos lugares se logra. Hay mucho que caminar, sí, todavía hay mucho que caminar, hay cosas con las que luchar también, pero creo que el balance es en general positivo. Bueno, yo llegué trabajando ahí, había muchas compañeritas trabajando y pues a todas nos iba bien porque de hecho siempre se han ocupado en que el uniforme, que este, ¿cómo se llama?, algún permiso, o qué sé yo, siempre lo han dado. Siempre han apoyado a la mujer, eso sí. Yo, yo en lo personal, he recibido mucho apoyo de Grupa Chica. Realmente desde que llegué ha existido apertura para las mujeres, tan es así que hoy en día formaron el equipo femenil e incluso construyeron un pabellón exclusivamente para ellas, que en infraestructura es similar al del varonil. Por lo menos en cuanto a recursos deportivos, considero que está puesto todo sobre la mesa, se nos ha dado todo, instalaciones, instalaciones en el sentido de tenemos una cancha, tenemos cancha para trabajar para nosotros, vestidores súper dignos, yo sí me atrevo a decir que pocos femeniles pueden presumir de estas instalaciones y además una comprensión perfecta que somos una categoría profesional dentro de la estructura, que tenemos acceso a todo, a los mismos recursos que se le dan a las demás categorías, incluso la primera división, nosotros tenemos estrictamente lo mismo. Creo que falta, como lo dije en el discurso de la inauguración del pabellón, este es un primer paso, hay que dar varios más y creo que vamos por buen camino. Pues yo digo que sí, porque aquí trabajamos por igual, no más que los hombres trabajen más o que las mujeres trabajen más, no, todos trabajamos igual. En el caso específico de mi área, considero que sí, debido a que satisfacemos todas las necesidades de los equipos varoniles y también de femenil. De principio a fin, todos los equipos son importantes para nosotros.